Hola, buenas, ¿qué tal? Aquí Jordi Wu y en este vídeo aprenderás paso a paso un ejercicio de respiración para disolver tus emociones de ansiedad, estrés y de nerviosismo para que vuelvas a sentirte equilibrado de nuevo. En relación a esto, hace poco publiqué un vídeo sobre 7 ejercicios que puedes hacer para recargar tu energía y a lo mejor también te irá bien, así que tenlo en cuenta, lo tienes abajo. Antes de lanzarnos, quiero dejarte claros dos puntos sobre el estrés. Número uno, hay diferentes tipos de estrés. Uno de ellos es el estrés mental y es cuando tenemos pensamientos sobre el futuro, sobre qué pasará, sobre el pasado y eso muchas veces nos causa estrés emocional, que ya empezamos a sentir esa ansiedad, esas emociones de nerviosismo y luego se traduce eso muchas veces a estrés físico, que es cuando sentimos esa tensión en las costillas o la gente lo siente en los trapecios. Cuando tienes una lesión en el hombro y te haces daño, eso también es estrés físico. El último tipo de estrés es el estrés espiritual, que a veces sentimos en puntos de infección en nuestra vida, donde estamos perdidos, profundamente perdidos, o la gente que tiene mala relación con la muerte, eso es más relacionado con estrés espiritual. Estos cuatro tipos de estrés están conectados los unos con los otros. Por ejemplo, los días donde vuelves del trabajo y estás muy cansada, pues también te manejas emocionalmente mucho peor, porque está conectado. O si vas a correr y te haces una lesión en la rodilla, ese impacto pues estará no poder ir al trabajo y te va a crear más estrés mental y más estrés emocional. Eso también son buenas noticias, porque cuando empieces a aplicar esta respiración y empiezas a mejorar tu nivel de estrés mental y emocional, también te va a afectar a nivel físico y espiritual. O sea, muy bien. Punto número dos, el estrés no es el enemigo. De hecho, el estrés es súper importante para nuestro crecimiento como personas en este planeta Tierra, en este juego que estamos jugando. Porque, por ejemplo, en mi experiencia, pues el estrés que he sentido en algunas relaciones, que las cosas salgan mal, me han ayudado a profundizar en la relación con algunas amistades que yo tengo. También me han ayudado a ver dónde yo estaba actuando de forma incorrecta para ser una mejor persona. También cuando entreno, el estrés físico, el dolor, me indica no hagas este movimiento así. Hazlo más de esta posición. Entonces, el estrés está aquí para enseñarnos. Y seguro que tú has superado retos en tu vida que tenían mucho estrés, pero que has salido siendo una mejor persona. Entonces, el truco está aquí. Cuando llega un punto en el que ese estrés es demasiado excesivo y no sabes manejarlo, y llega el punto en el que te afecta tu salud, allí ya tenemos que tomar acción y por eso ahora mismo te enseño la respiración. Para hacer esta respiración tan efectiva y simple, vas a coordinar tu respiración con el movimiento de tus brazos, ¿vale? Pero antes de nada, el paso número uno es este. Identifica la emoción que estás sintiendo y que quieres eliminar y también identifica por qué emoción, por qué estado emocional quieres reemplazarla, ¿vale? Entonces, yo te recomiendo que te sientes y que converses contigo misma, ¿vale? Puedes cerrar los ojos y te preguntas, Jordi, ¿qué tal estás? ¿Qué estás sintiendo? ¿Dónde lo estás sintiendo? ¿Vale? Lo estoy sintiendo aquí. ¿Vale? ¿Qué quieres sentir? Vale, vamos a eliminar esto. ¿Qué es lo que quieres sentir? Imagínate, siento ansiedad y quiero sentir serenidad. Perfecto. Para estas respiraciones te invito a ponerte de pie y a levantarte de forma correcta. Los tres puntos de la cadera, el pecho y la barriga tienen que estar alineados, ¿vale? La respiración será una respiración profunda donde también ensanchamos la barriga. Se ensancha la barriga, ¿vale? Un terzo, dos tercios y terminamos con un tercio en la parte de arriba de los pulmones, ¿vale? Una respiración bien hecha allí, profunda. Entonces, cuando inhalamos, hacemos este movimiento como si estuviéramos invitando el oxígeno hacia nosotros. Y cuando exhalamos, empujamos ese aire fuera. Todo por la nariz y la mirada la podemos tener dirigida hacia el lugar donde estamos empujando el aire, ¿vale? De nuevo, sería inhalo y exhalo. Y fíjate que está 100% coordinado mi movimiento con mi respiración. Llegará a un punto en que se va a convertir en uno, en lo mismo. Vas a sentir que es lo mismo, ¿no? Porque fíjate, inhalo, 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 inhalo. Y justo cuando voy a exhalar, hago el giro y exhalo, exhalo, exhalo. Y evidentemente, si inhalo más rápido, el movimiento irá más rápido. Si exhalo más rápido, irá más rápido también. Y puedes jugar con ello, ¿no? Puedes hacerlo súper lento. ¿Vale? Tú ves, haciendo, sintiendo lo que te dice tu cuerpo. Un punto esencial. Antes te he preguntado qué emoción tú querías sacar fuera de ti. Porque quiero que cuando exhales, visualices cómo el aire que sacas incluye esa energía negativa que tú quieres sacar de ti. ¿Vale? Incluso puedes visualizar que esa energía, que ese aire, es incluso un poquito negro, un poquito marrón, ¿no? Está sucio. Y luego, cuando inhalas, quiero que inhales esa emoción que a lo mejor es serenidad. ¿Vale? Quiero que visualices que estás inhalando la serenidad que existe energéticamente en el ambiente que te rodea. ¿Vale? Es decir, saco, exhalo. Y mientras exhalo, visualizo cómo estoy sacando ansiedad, nerviosismo, estrés, lo estoy sacando. Estas respiraciones las puedes hacer con los ojos cerrados. Y es eso. Cuando exhalas, empujas el aire hacia afuera, puedes visualizar cómo el aire que sale de tu boca, de tu nariz, es un aire un poco putrefacto, porque es la ansiedad que estás sintiendo, ¿no? Y cuanto más intensa es la ansiedad, más putrefacto es el aire. Entonces, visualiza cómo sacas eso de tu cuerpo. Cuando inhalas, estás inhalando esa parte positiva del ambiente, ¿vale? Esa energía de serenidad, a lo mejor. Y sigues progresivamente, progresivamente, progresivamente. Incluso poco a poco puedes visualizar cómo cada vez la energía, el aire que tú sacas, es cada vez más limpio y se parece cada vez más al aire positivo que tú estás metiendo. Este ejercicio es realmente efectivo. Yo te invito a que si ahora mismo estás sintiendo mucha ansiedad en tu vida, oye, pues empieza a hacer esto dos veces al día. Una vez por la mañana, cuando te despiertas por la mañana, muchas veces ya te despiertas con ciertas emociones y tensiones. A lo mejor te despiertas con mala leche, a lo mejor te despiertas con ansiedad, pues entonces, haz eso, haz el paso uno de, oye, ¿cómo me siento? Vale, identifica la emoción, ¿dónde está? Y haz, pues, estas respiraciones. También puedes hacerla antes de dormir por la noche para sentirte mejor e irte a la cama. Pero ten en cuenta que este es un ejercicio, es una herramienta que puedes aplicar siempre. Puedes aplicarlas varias veces al día, no hay ningún problema, de verdad. Y si te apetece, cuando tengas más práctica, también puedes hacer una rotación dirección de la dirección hacia donde sacas el aire. Por ejemplo... ¿Vale? Entonces sería esto como un reloj, ¿vale? Fíjate qué hago. Enfrente, 45 grados, 90 grados. Pam, 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 pam. ¿Vale? Y si empiezas, a ver, móntatelo como quieras. Una opción es ponerte un temporizador durante dos minutos y hacerlo una vez por la mañana, una vez por la noche, ¿vale? Así que, bueno, ya tienes esta herramienta. Te recomiendo que sigas todos los pasos, o sea, que te preguntes cómo estás, la emoción que quieres, la emoción que quieres sacar y que hagas estos ejercicios realmente funcionan. La primera vez, si lo haces con intención, te va a sorprender, vas a decir, qué guay esto, me funciona. La segunda, tercera, cuarta vez, cada vez vas a tener más práctica y verás cómo te fusionas con el movimiento y va a ser muy guay. Te confieso que no planeaba grabar más vídeos sobre la parte más yin del desarrollo personal, de recarga de energía, de manejo de estrés, de aprender a descansar, pero he visto que el vídeo que saqué de los siete ejercicios energéticos veo que ha tenido mucho éxito. Así que, si te gusta este tipo de vídeos, házmelo saber, o sea, dale likes, comenta abajo y comparte el vídeo. Esa es la forma que yo veo de ver que realmente esto os interesa, ¿vale? Así que, bueno, un placer estar aquí. Aplica esta técnica poco a poco y con paciencia y te va a ayudar. Un fuerte abrazo.